Hay dos grabaciones, compadre, ¿cómo se llama la obra? Con el cuencito, ¿no? El guía, compadre Así es, el ritmo de Guadalajito Hay un poco de la frase, a los hombres chavitos Y a los hombres chavitos, a los hombres chavitos Y a los hombres chavitos, y a los hombres chavitos Y a los hombres chavitos, compadre, compadre ¡Nos vemos con las grabaciones! Dice, Loco, descontrolado 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 No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo.